Estamos con el doctor Gabriel Pérez Corona y el tema de hoy pues embona mucho con lo que hemos venido hablando. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte por aquí. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que sí, parece como eslabón y cadena, porque es como la parte de la anterior entrevista. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria que mira que es un condicionante que ahora pareciera novedoso, pero que tiene su tiempo, tiene su rasta y tiene alta profundidad. Entonces, ya este tema de la desnutrición que solamente es en específico en una parte dentro del universo de la seguridad alimentaria. El concepto sería tener acceso a los mínimos de nutrición. Es el tener el acceso a los alimentos, la viabilidad, la dieta básica, el transporte, la dieta, la nutrición, la educación, el acceso dentro de la pobreza y por supuesto también esta vinculación entre la ruralidad y las zonas urbanas. Aquí entonces ya se convierte el tema de la alimentación dentro de esta galaxia social, entonces es un gran planeta. Y tú detectas que en Guanajuato tenemos carencias de este tipo, tenemos hambre. Fíjate. Se discutió mucho cuando la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sí, sí. Porque Guanajuato no tenía este tipo de emergencia, o por lo menos no, en términos que hiciera viable una aplicación presupuestal. Aunque muchos dijeron que era una lectura partidista, que no querían dar porque aquí había un gobierno del PAN. No, no. Lejos de cualquier comisiones electorales o democráticas y demás, o participaciones gubernamentales, lo que sí sabemos es que Guanajuato es el tercer lugar en niños con anemia, es decir, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de hierro y que está estudiado en esta nueva reglamentación nacional de desnutrición. Entonces, Guanajuato es aquí altamente comprometido para lograr sacar de esta desordenanza a tantos niños que porcentualmente sus hemoglobinas son bajas, asociados a la falta de ingesta de alimentos que contienen hierro. ¿Esto los detectas cuando en las escuelas, cuando acude a una consulta médica, en el Seguro Popular? Así es, así es. O algunos que están por ahí como cifra oculta, cifra negra también. Mira, la gran mayoría de la inseguridad alimentaria son cifras ocultas y de las familias sin voz. Es decir, porque la naturaleza de este nuevo pensamiento de la salud tiene que ir acompañada y acompasada, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, de las incisiones sociales. Ahora, este abrazo, porque el tema de la salud solamente te va a dar para dar los síndromes que ya son diagnosticados clínicamente. Pero no con esto. Hemos perdido un techo muy importante en cuanto a prevención. Porque la prevención médica o la prevención en salud es un amplio panorama. Y es por eso que, por ejemplo, simple y sencillamente hay un rubro en la inseguridad alimentaria donde se te dice que el desplazamiento de la pobreza y el desplazamiento geográfico en esta nueva geopolítica y en esta nueva geoeconomía, entonces te queda la población más vulnerable y más carente en el suelo mexicano. Aquí, entonces, al irse los padres y al ser vulnerados económicamente, están siendo desplazados de la aportación de alimentos, no solamente para su dieta, sino hay zonas geográficas donde ni siquiera llegan alimentos ricos en hierro, por ejemplo. Paradójicamente, la zona rural... O hay autoconsumo, lo que se produce en el campo. Exacto, y que incluso hay personas que no alcanzan en huertos locales para llevar a un autoconsumo que sea de valor nutricional. Aquí, entonces, este desplazamiento nutricional te lleva a este, en este caso, o en este tema preciso de los niños, a que tengan deficiencia alimentaria y que sean anémicos y que Guanajuato esté en el tercer lugar nacional. ¿Cifras aproximadas de niños con este problema? Mira, aquí tenemos, dice que son 143 mil 614. Estos son a cifras de diciembre de 2015, según el ranking nacional de nutrición infantil. Te quiero decir que a nivel nacional, a la buena de la memoria, aproximadamente sólo el 30% del país está en seguridad alimentaria. Después te queda un rezago del 70%, donde los colores, si los ves como un semáforo, el 30% estaría en verde. Después te viene un gran amarillo de aproximadamente un 40%, hasta llegar a un rojo muy claro del 10%, donde estás en carencia alimentaria absoluta. Es decir, si tú te fijas, entonces, hay aproximadamente en el país de 10 a 12 millones de personas que día con día se levantan y su única esperanza es que no tienen ni siquiera agua potable para beber, porque de aquí entonces esta inseguridad te va que el tema del agua es ya un tema de derecho humano, un tema de dignidad, pero este tema también es de desplazamiento y cae la inseguridad alimentaria, porque te produce infecciones y no te lleva a procesos de salud, a procesos de sanidad y esto te da, por supuesto, un rubro muy importante. Aquí entonces la detección de anemias, la vigilancia nutricional, te lleva a tres rubros muy grandes, que son seguridad alimentaria, cuidado del niño y de la madre y, por supuesto, los servicios de salud y saneamiento. O sea, lo estamos atendiendo, esta emergencia está siendo atendida. No, fíjate que me da la impresión que necesitamos aún un mayor ángulo, un vértice, un panorama muchísimo más amplio. O sea, no ver la nutrición. Cuando tú ves solamente el tema de nutrición en una oficina o como lo decían anteriormente en una política pública, por ende te quedas corto. Ahora tienes que ver el tema de la seguridad alimentaria como un nuevo globo, como un nuevo teledirigible, en donde te estás metiendo a una visión amplísima de lo que nosotros debemos tener como servicios de salud y organización social. Entonces, pues aquí esto, mira, por ejemplo, estamos viendo cómo los comedores alimentarios te benefician. Solamente una parte, todo es bueno de la ayuda siempre, constitucionalmente tienes este derecho, pero es importantísimo que nosotros reglamentados en la constitución política de nuestro país, toda persona tiene derecho al acceso, distribución, consumo y de alimentos en buen estado. Bueno, que siempre suena medio utópico, porque una cosa es el derecho, una cosa es que ocurre, ¿no? Así es. Ahora hay un nuevo programa social en Guanajuato. Se supone que ha estado muy documentado, que hay encuestas muy precisas, un levantamiento de datos y esto tendría que salir, ¿no? Así es. Porque es un componente importante de la pobreza, incluso extrema la desnutrición. Así es. Este es un componente fundamental. Para nosotros llegar a ser la política pública, bueno, pues es un dictado de la calle, es un dictado del campo, es un dictado de las personas que lo están padeciendo y sufriendo. Esta transformación entre el alimento del campo, el nacer la cebolla, el nacer el ajo, como esta carencia alimentaria en el rubro rural, es ahora transformarla a la productividad y al progresismo del elemento de los niños en México, de la educación básica, de la persistencia en el tema de hacer mejores conocimientos de neurodesarrollo, de biodisponibilidad, Arnoldo. Muy bien. Bueno, después ya me dirás cómo va caminando este proyecto en específico, impulso, que hablábamos precisamente con Roberto Vélez hace un momento del tema, en el aspecto particular de la seguridad alimentaria. Así es. Si notas que las cosas están caminando. Así es. Yo creo que hay que mirarlo muy de cerca, hay que estar comprometidos, hay que tener mano a mano con las autoridades. El Poder Ciudadano debe de estar aquí muy al pendiente. Y todos, este es un problema multidisciplinario. Así que también se mueve, así también las posibilidades de solución son multidisciplinarias y con multiplicidad de colaboración. ¿El sector salud trabajando en ello? Bueno, quiero pensar que sí, quiero pensar que... No quieres pensarlo. Quiero pensar que sí. Tú sabes, tú estás ahí. No quieres hablar mal de nadie, ¿verdad, doctor? No, yo creo que quiero hablar bien de todos. Quiero hablar bien de todos y de todos los que trabajan y cooperan, de todos los que se hacen cercanos. Pero que le eches más ganas. Totalmente. Aquí no hay tiempo para descansar. Te voy a nombrar las palabras de Bergoglio, ¿no? ¿Qué dijo? Los invito a trabajar sin descanso. Yo creo que esa es la nueva mirada, viniendo de una posición civil, no de una posición religiosa. Ya le estoy viendo la cara, señor. Pero con eso me da la impresión de que esa es la llegada de esta nueva posibilidad de cambio en nuestra tierra, en nuestro país, en nuestro Guanajuato. Muy bien, señor. Ahí estamos. Francisco. Gracias, doctor Gabriel Pérez Corona, que se pone muy eclesial, muy vaticano. Sí, sí, claro. Pero yo creo que todavía hace falta mucho de las instituciones para que esto no lo tengamos en Guanajuato y en México. No, aquí hay que trabajar, hay que trabajar con inteligencia, con mucha planeación, muy cercano y metidos con las manos reales, porque esta es la esperanza, este es el futuro. Y estos chicos son los que nos van a sacar a nosotros, porque van a ser los futuros médicos, arquitectos, técnicos, sociólogos. Así es que hay que entregarnos para que nosotros tengamos un buen desarrollo y un buen destino en los próximos años. Gracias, doctor. Señor. Vamos a una pausa y regresamos en la entrevista con el Procurador de Justicia de Guanajuato, con Carlos Amarri Paguirre.